Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo En un video anterior les mostré el unboxing de este carrito de helados de Playdoh Hoy vamos a hacer el demo, haremos diferentes helados y les mostraré cómo funciona este set Si quieren ver más juguetes de la serie Switch Shop, revisen la descripción de este video y suscríbanse a nuestro canal Escriban en los comentarios cuál set les gustaría ver, qué reseñas les gustaría que hiciéramos No perdemos más tiempo, empecemos a hacer nuestros helados ¡Gracias! 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 Vamos a tomar colores de otro set Playden. Tenemos los colores verde, rosa, marrón y naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!